El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 16 de agosto, conmemoramos a San Esteban I de Hungría, rey. Nació en Gran, la actual Estergón, en Hungría, en el año 969, en el seno de la familia de la nobleza real húngara. Recibió una buena educación cristiana y según la tradición, padre e hijo, fueron bautizados juntos por San Adalberto de Praga. Hacia el año 995, Esteban se casó con Gisela de Baviera, hermana de quien sería el emperador Enrique II. Dos años más tarde, Esteban se convirtió en príncipe de Hungría. Como monarca, San Esteban comprendió que la única forma en que su pueblo podría ser aceptado y sobrevivir de manera independiente era transformándolo en un reino cristiano, por lo que se dio a la tarea de evangelizarlo. En la Navidad del año 1000, el Papa Silvestre II lo coronó como rey apostólico, con lo que San Esteban I se convirtió en el fundador del reino cristiano de Hungría. Este título se conservaría para los monarcas magiares hasta la caída del imperio astrohúngaro en el año 1918. Con el invaluable apoyo de su esposa Gisela, San Esteban fundó numerosos templos y monasterios y se destacó como defensor de la iglesia. Sus súbditos solían decir que convertía a más personas con sus buenos ejemplos que con sus discursos y con sus leyes. Hacia el final de su vida, San Esteban I sufrió la pérdida de su hijo y heredero, Emérico, en el año 1031. Los últimos años de su vida tuvo que padecer muy dolorosas enfermedades que lo fueron purificando y santificando cada vez más. El 15 de agosto del año 1038, día de la Asunción, fiesta muy querida por él, expiró santamente. Desde entonces la nación húngara siempre ha sido muy católica. A los 45 años de fallecido, el sumo pontífice permitió que lo invocaran como santo y en su sepulcro se obraron admirables milagros. San Esteban I fue canonizado en el año 1083 por el Papa San Gregorio VII. Es el santo patrono de Hungría. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de predicar con el ejemplo. Que nuestro Dios Todopoderoso nos envíe en todo el mundo muchos gobernantes que sepan ser tan buenos católicos y tan generosos con los necesitados como lo fue el santo rey Esteban. Otros santos y beatos de este día, 16 de agosto, Santa Serena, Santa Rosa Fanjui, Beata Petra de San José, Beato Juan de Santa Marta. Gracias por ver el video.